Y comienza la venta Carros, caros, caros, tenemos caros Venga, baja Arocell, tenemos una gran selección de Nissan Versa 2013 por solo $9,995 Venga, baja Arocell, tenemos Nissan Ventra 2013 por solamente $12,995 Tenemos muchos Nissan, como este Nissan Asma por $13,888 Venga caminando y salga manejando Baja Arocell, donde todos son aprobados Carros, caros, caros, caros tenemos caros No, 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 no